Saludos cordiales amigos de divulgación, bienvenidos a un nuevo video, aquí les traemos otra importante información, les traemos más sobre las camas médicas Medved, antes de comenzar con la información, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal secundario de divulgación, en donde estamos subiendo videos todos los días, comencemos con el contexto de la información, capacidad de sanación de las Medved cámaras de sanación, número 1 beneficios para la salud, las camas médicas pueden corregir los problemas médicos de un paciente para restaurar el cuerpo a su estado óptimo, número 2 los órganos vuelven a crecer, las camas pueden reemplazar o hacer crecer extremidades y órganos, número 3 cicatrización de huesos, para aquellos que tienen una prótesis, la prótesis se quitará en la cama y se disolverá para que pueda tener lugar una curación beneficiosa, número 4 cirugía, la cirugía dará resultados inmediatos, por ejemplo un lanzador de béisbol que necesite cirugía puede estar en una cama médica y listo para salir al campo inmediatamente, después del tratamiento estarán realmente listos para funcionar antes de que se despierten y se levanten de la cama, número 5 las camas pueden revertir el daño causado por B4K, sin embargo si tienen una herida natural esta va a prevalecer, número 6 pacientes cardiovasculares, medve trata todo tipo de enfermedades del corazón, número 7 adicción, la adicción se puede curar pero la gente todavía tendrá que descubrir en primer lugar por qué son adictas, número 8 disolver los accesorios quirúrgicos, las camas disolverán cualquier injerto añadido quirúrgicamente y reparará el daño devolviendo al cuerpo un estado saludable como antes de que comenzaran los problemas, número 8 quimioterapia, la cama médica no sólo cura el daño causado por la quimioterapia sino que también restaura la salud general del cuerpo al eliminar todos los tumores anormales, número 10 se eliminarán las alergias, número 11 la odontología, cualquier problema dental será solucionado y el diente se regenerará, los dientes también se estiran si es necesario, todos obtendrán nueva dentadura, número 12 sobrepeso si puedes volver a tu peso ideal, número 13 vista y oído si tu visión y audición pueden volver a su estado óptimo y las cataratas también pueden corregirse, cicatrices, las cicatrices sanarán y desaparecerán, número 15 esquizofrenia, los problemas mentales se pueden superar, número 16 los niños con autismo pueden recibir ayuda con el tratamiento de las camas, número 17 instrumentos ortopédicos, también se abordarán cuestiones de ortopedia como colocar huesos y editar huesos, número 18 depresión, la depresión irá sanando poco a poco en última instancia un sujeto tendrá que afrontar el trauma de forma positiva, habrá mucho más para ayudar a cualquier persona depresión, número 19 medved puede hacer que alguien sea más empático, más inteligente, etcétera, número 20 salud perfecta, las camas devolverán a tu cuerpo una salud óptima, número 21 sana la mente, cuando sanas la mente sanas el cuerpo, número 22 vitalidad, medved devuelve a las personas a su estado óptimo de salud, por ejemplo si tienes 80 años tendrás la mejor salud para una persona de 80 años, eso no significa que serás tan ágil y en forma como cuando tenías 30 años, la regresión de edad es posible para prolongar tu vida, no todo el mundo será aprobado para la regresión de edad, no es algo que deba tomarse a la ligera, será aprobado para los efectos que correspondan, número 23 problemas desde el nacimiento, las camas pueden solucionar problemas que aparecen incluso al nacer, número 24 ADN, medved revertirá expresiones genéticas silenciadas, dominancia de estrógenos y problemas de metilación con la desintoxicación y limpieza de ADN, esta es una explicación clara de las capacidades de sanación que poseen. Amigos esa fue toda la información del día de hoy, espero que les haya interesado, no se olviden de dejar su valioso like y de suscribirse a nuestro canal.